No te has puesto a pensar ¿Cuál será la razón por la cual Dios no escucha tu oración? Tú sin imaginar que tu bendición Se ha apartado de ti por tu rebelión ¿Cómo puedes pensar que Dios te escuchará Si le guardas rencor a tu hermano Y en vez de extenderle la mano Dar la espalda de él has hablado ¿Cómo quieres que el Señor Mande de su bendición Si no amas al que su sangre me humbró Cristo quiere que su pueblo esté Unido en amor Así como por la iglesia se entregó ¿Cómo puedes pensar que Dios te escuchará Si le guardas rencor a tu hermano Y en vez de extenderle la mano Dar la espalda de él has hablado ¿Cómo quieres que el Señor Mande de su bendición Si no amas al que su sangre compró Cristo quiere que Dios te escuchará Cristo quiere que su pueblo esté Unido en amor Así como por la iglesia se entregó Así como por la iglesia se entregó Así como por la iglesia se entregó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!